ahora esta el gordo falcioni mirá, mirá, pará boludo pará me hiciste soplar todo, vamos a cantarle al viejo Rocky a tu hermano, pará pará boludo, me vas a quemar la tetilla mirá, despacito que lo cumpla el viejo Rocky, mirá como mira la torta al gordo viejo Rocky feliz cumpleaños lo soplá bueno no peleen, ven que lo quiero traer al gordo falcioni porque es re molesto es re molesto, mirá como dejó el cero ahora no cumple diez, cumple... meh, meh, meh mirá, por su falcioni, esta torta vas a comer vos también, no es tu hermano el viejo Rocky cumple diez hoy, hoy cumple diez pero uno el viejo bueno, bueno, también lo peleen chicos ve, 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 mirá, es re molesto es re molesto